Hola, soy Cristina Tocco. Hola, Tatiana Molina. Estamos en el Camarillo del Teatro San Ginés, donde acabamos de presentar nuestra comedia El Freezer. Así es, queremos saludar a toda la gente, mandarles un cariñoso saludo. A invitarlos a través de esta radio, Rock and Wrestling, ¿cómo se llama? Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. Rock and Wrestling. Entonces queremos mandarle un saludo enorme. Y bueno, gracias por estar acá apoyando la cultura, la entretención y estar presentes, porque nosotros necesitamos de estos medios, es absolutamente vital. Nuestra comedia, que ya les va a contar Tatiana rápidamente de qué se trata, es una comedia de humor negro, una línea que nos entretiene muchísimo, y somos perversas. Así es, sí, con aquí mi amiga Cristina desarrollamos una comedia de humor negro, y son dos cuidadoras de una anciana que repasa de todo, y deciden tomar una decisión macabra, que es congelarla, para mantener el trabajo. Así que imagínense. Y bueno, eso es lo básico, hay cosas piores, piores. Sí, es una comedia dinámica, divertida, de una hora de duración, y nuestra intención es, a partir de la temporada del Teatro San Ginés, ahora vamos a hacer gira por todo el país. Sí, queremos viajar de Arica a Punta Arenas. De Arica a Punta Arenas y hacemos Hollywood, hacemos Arica, Punta Arenas, Hollywood. A no, al revés, hagamos a Punta Arenas, Arica, Hollywood. Sí. Bueno, la verdad que sí, es la intención viajar por todas partes, y poder compartir las risas de todo el país, porque de verdad, está las risas garantizadas en esta comedia. Absolutamente. Así que esperamos, y toda la gente que está interesada en regiones, recibimos la invitación, felices de viajar y de estar con ustedes. Y demos, demos... Bueno, mi Instagram es Tatiana Molina Actriz. Y el mío es la-toco, toco con dos C, la-toco. Los pueden contactar, y entonces vamos a donde nos... Con chat, ven que hablo chileno, hablo chileno, nos con chat, nos con chat, ahí vamos, po. Buenísimo. Chau. Gracias. Chau, chau, besitos.